Leonel García, que se encuentra presente por su medalla de Pumas Que pase por favor, Oscar González de Pumas Hugo Hernández, que pase también por su medalla Gabriel Martínez, que pase por la medalla Marco Jacob Andrés Palma, que pase por su medalla José Ramírez Roger Ramos Miguel Juan Rico José Romero Luis Villanueva Oscar González Leonel García Gabriel Martínez, ellos son el equipo Subcampeón, el equipo de Pumas ¡Felicidades, muchachos! Les entregamos la copa de subcampeón Les faltan unas madallas ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas de las madallas que la hay en el parque? ¿Cuántas? 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 Ahora sí que se entregamos la copa de subcampeón el equipo de Pumas de Roger ¡Felicidades, muchachos! Felicidades el equipo de Pumas Vámonos con el equipo campeón El equipo de Irmán Central El campeón que venga Oscar Gómez El famoso duende que hoy no fue la noche del duende Hoy en un barco iris Y no pudo sacar esa caldea de oro Felicidades mi duende Jacinto González que pasa por Que venga Rafael González También Que pase Alberto Hidalgo Que pase Agustín Guzmael Que venga José Guadalupe Mosquera Que pase David Ramírez Que venga Javier Ramírez Que pase Miguel Que venga José Guadalupe Namarrete Que pase Juan Torres Y por último que venga el coach El señor Jorge González Con el trofeo Ahí está este Ramírez También Y el coach Jorge González Le damos el trofeo Y se me da la felicidad De este equipo de Irmán Central Felicitaciones De los jugadores Todos Felicitamos al equipo de Irmán Central En esta bonita noche Campeones De viernes 7.47 Unión Central Felicitamos al equipo de Irmán Central Felicitamos al equipo de Irmán Central Felicitamos al equipo de Irmán Central ¿Pero quién va a tomar los otros? Yo te los tomo Ok pónganse ¿Pero estarán para no? Yo te lo que Yo te lo que